de la avenida Camino Nacional. El reglamento vial ven la oportunidad de llenar sus bolsillos. Y bueno, algo que nos comentaba la persona que habló hace algunos instantes es sobre la situación del dinero del trienio pasado. Hay que recordar que la administración de Pedro Cabañas no pudo ni gobernar, ni pudo, más bien ni le entregó todo lo que le correspondía haber entregado a Galdino Huerta Escudero. ¿Hubo algún dinero faltante en esta administración anterior, la administración que te antecedió Galdino Huerta? Bueno, en principio pues no nos dejaron ninguna información, ninguna documentación. Como bien es sabido que no hubo entrega a recepción, pues obviamente no hubo documentación de por medio. Sin embargo, bueno, se encontraron ahí algunos datos, ¿no?, en cajas ahí de información que nosotros aportamos a la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado, tengo entendido, ya hizo el ejercicio 2011, 2012, y está haciendo y culminando 2013. Tengo entendido de que ya nosotros hemos dado las facilidades de poder ellos ingresar al municipio y de poder atenderlos y darles datos que ellos requieren y que a la fecha de hoy, pues por supuesto que hay diferencias por cubrir por parte de la administración anterior. Esa información lo tiene procesado la Auditoría Superior del Estado a través de la Procuraduría del Estado. Y bueno, ahora solamente corresponde al gobierno del Estado darle marcha o no, porque de repente a veces nos percatamos de que pues un proceso ya va avanzado y de repente en el camino se desaparecen los expedientes, ¿no? Así tengo clarito que la Auditoría Superior del Estado tiene determinadas diferencias millonarias respecto de la administración anterior. Aclaro también que esas diferencias vienen por parte de, en el primer año, parte de ello viene por parte del gobierno que en ese momento el responsable era Pedro Cabaños y a partir del segundo semestre del primer año del trienio, pues ya se responsabiliza al grupo de los ocho regidores, ¿no? Entonces, está en proceso esa parte. A nosotros como municipio nos correspondía dar parte, dar querella a la Procuraduría. Lo hicimos a lo que nuestra facultad y nuestro derecho concierne y bueno, hasta esa parte nosotros hemos dado todas las facilidades para que esto avance. Muy bien. Galdino, en el recorrido que hicimos con Espacio Ciudadano, una de las inquietudes, la gente que habita las orillas del río Salado, Santa Lucía del Camino está caracterizada por estar ubicada en partes muy bajas. Año con año presentan problemas de encharcamiento severos, inundaciones. ¿Esta colonia 25 de enero de qué manera le están atendiendo? Sí, quiero aclarar algo. La colonia 25 de enero, Calicanto, en fin, la zona baja del municipio ha sido los que más han sido beneficiados en obras. Efectivamente, son obras grandes y que quiero aclarar que se iniciaron el 31, 30 de diciembre del año pasado a raíz de que nosotros estábamos esperando alguna mezcla del gobierno al Estado y no se dieron y bueno, al final se empieza a ejecutar esa obra. Quiero aclarar algo. El año pasado, el 25 de enero, sufre una inundación, la única inundación, en donde de manera rápida, en respuesta rápida, todo el personal de protección civil y otras áreas del municipio accionaron y fue únicamente media hora cuando antes eran hasta días de estar inundado, como hace cuatro años. En este año no ha habido inundación, en este año quiero aclarar que no ha habido inundación porque hemos hecho precisamente obras de drenaje pluvial, precisamente para captar todas las aguas de lluvia y llevarlo al entubamiento y obviamente desemboca en el río Salado. Esa es la parte que nosotros estamos recalcando, de que no hay evidencia alguna de una inundación como se ha dado en otros años. La 25 de enero ha sido la colonia donde hemos estado aplicando, por ejemplo, piso firme, por ejemplo, obviamente, el esquema de seguridad ha estado muy puntual en esa colonia y bueno, pues ahorita estamos en culminación de la obra, pues ya prácticamente en la parte final lo que respecta al colector pluvial, que es poner las rejillas y entiendo la queja de la ciudadanía que al haber un hueco y no está tapado, pues obviamente puede haber accidentes. Sin embargo, hay cosas a veces ajenas a mi maniobra directa. Lo único que me queda, y se lo hice así recalcar a los beneficiarios o a los ciudadanos, de que yo dependo de que la constructora tenga que cumplir en fecha y hora el compromiso que tenemos. Entonces, estamos en espera de que ya termine. Ya tengo entendido que empezaron a taparlas, ya está la evidencia ahí de que están empezando a cubrirlas y bueno, pues estamos pensando que a lo mejor esta semana se termine de cubrir esas rejillas que hay que poner en lugares donde son registros de captación de agua pluvial. Así que pueden constatarlo, ya están poniéndolos. Y también, bueno, la parte baja, que es la avenida principal, por ejemplo, Calicanto, tiene iluminaria solar, que es la que metimos ahí en toda la calle. Hoy está totalmente iluminada con energía solar. Ese programa lo bajamos con mezcla de recursos a través de Hábitat, que es de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, que es CEDATU. Y bueno, pues ahí están las obras. Es la parte que me interesa recalcar que hoy, la 25 de enero, no está inundada. Hoy estamos a lluvias fuertes y no tenemos una zona de contingencia. Y además recuerdo que hace cuatro años, cuando se inundó, fue porque abrieron las puertas de una represa en Santo Domingo, Tomaltepec. Así es. Por eso fue que este cauce del río no soportó la cantidad de agua, ¿verdad? Así es, el río Salado, bueno, se corre el agua de la represa que acabas de mencionar y pues siempre va a ser un riesgo en épocas de lluvia, ¿no? Claro. Dice, ahí les encarga una arregladita en la calle 16 de Septiembre en Santa María Escotel. Parece ser que Los Baches también otra de las inquietudes de la gente. Quiero comentarle a la ciudadanía que el esquema de Baches lo vamos a hacer en un solo paquete. Nosotros recibimos en el ramo 33, fondo 3, 2014, 13 millones 300 mil pesos, 2015, 13 millones 500 mil pesos, subieron 100, 150 mil pesos. 13 millones para, hablando la práctica, 60 mil habitantes es nada prácticamente para poder hacer obras. Por ello me vio la tarea de buscar recursos adicionales. De tal manera que puedo decir que el año pasado se ejercieron de 13 millones que teníamos de participaciones para obras. Nosotros aplicamos 23 millones. Esto es, hicimos mezclas de recursos con Sedato. Ahí está el Centro Deportivo Iscotel. Se hicieron algunas otras obras. Ahí está el colector pluvial de Iscotel, el que está enfrente de Barrote de la Soledad, donde por muchos años ha inundado. Y que vamos a hacer la segunda etapa en este año, 2015, para poder ya desfogar precisamente toda el agua que en esa zona se hacía. También se hizo una parte en la colonia Yalalac. Hoy en este año se hace un colector pluvial en la Yalalac. En fin, se ejercieron 23 millones de pesos en el 2014. En este 2015 van a ser alrededor de 58 millones. 13 millones es del municipio y el resto es precisamente de la gestión que se hizo. Los baches son, nosotros hicimos una gestión ante el gobierno federal de 15 millones de pesos. Lo sostengo, lo digo y lo vuelvo a afirmar. Esa gestión se le ha dado todo el seguimiento. Lo saben, por ejemplo, las colonias que son beneficiadas de manera directa. Por ejemplo, la ampliación Santa Lucía, que son 3.5 millones de pesos exclusivamente. De esos 15 millones, 3.5 se van a aplicar en ampliación de red eléctrica. Y eso ya lo platicamos con la colonia. Ya saben que calles se van a electrificar a consenso del comité de la colonia. Ya saben que es un proceso tardado. Porque hay que meter expedientes, porque hay que culminar con todo el proceso, por ejemplo, de las observaciones, que de repente hacen observaciones técnicas al proyecto. Y bueno, pues estamos en ese proceso. 11.5 van a ser prácticamente para rezanar todas las calles principales en primer lugar. Y obviamente secundarias posteriormente. Principales, ¿cuál es? 16 de septiembre, Camino Nacional, algunos puntos de avenida Ferrocarril, Orquídeas, en fin. Todas las avenidas principales del municipio las vamos a rezanar. Desde luego 11.5 es insuficiente. Desde luego queremos en algunos puntos totalmente repavimentar. Y así van a ser en algunas zonas. Por ejemplo, en la colonia, por ejemplo, en la zona sur, hablo de la colonia Gómez Sandoval. Por ejemplo, hay una callecita ahí que está junto al río Jalatlaco, que es la que se va a pavimentar totalmente. Y así algunos puntos, por ejemplo, aquí en Las Flores se van a pavimentar algunos puntos. Estoy viendo hace rato la queja a la ciudadanía. Sí, se hizo la recomposición de un drenaje que estaba colapsando. Por supuesto que a nosotros nos interesa pavimentar. Pero para poder ejercer el recurso nosotros tenemos que regirnos en base a un consenso general. Yo no puedo ir y estar por petición nada más de un ciudadano, ir y bachear una calle. Yo creo que lo tengo que exponer en un Consejo de Desarrollo Municipal. Así lo hice, de manera transparente. No solamente la obra de los 15 millones que gestioné en el gobierno federal, sino también las obras del municipal, que es la que recibimos de 13.5, también está bajo transparencia del Consejo de Desarrollo. Ahí es donde se dice qué calles, qué zonas se van a atender. Y yo me estoy rigiendo bajo esa idea. Solamente que yo creo que estamos en espera. Yo creo que un mes más, 15 días más, no tengo el dato exacto. Pero nosotros hemos cumplido cabalmente con cada uno de los requisitos para poder aterrizar esos 15 millones de pesos, que lo puede ver cualquier ciudadano, seguramente en la página de internet, o se pueden comprar el diario oficial de la federación, en donde señala el gobierno federal de manera directa ese recurso al municipio de Santa Lucía del Camino, en donde van a ser exclusivamente ejercidos en dos rubros. 11.5 para repavimentación, esto es rehabilitación de calles, y 3.5 para ampliación de red eléctrica. Así que ojalá nos den el espacio aquí mismo para poder decirles el día que comencemos con esas obras. Al día de hoy no hemos recibido un solo peso todavía del gobierno federal. Tenemos entendido que ya parte de ese dinero ya lo tiene el gobierno del estado, y únicamente estamos en la espera de cumplir los requisitos adicionales para poder aterrizarlo dentro del municipio. Me parece muy bien, Galdino Huerta. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano. Transmitimos a través del canal 152 de Cable. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato. Gracias. 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 Gracias.